Música fantasía número 14. Nombre de la música, Sueño del Cielo. Autor, Darren Curish Music. Esta música es ideal para dar ese efecto de fantasía dramático a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música